Patti Chapoy y Miguel Bosé pierden patrimonio en Rancho San Francisco. No solo Miguel Bosé fue robado de su lujosa casa en Rancho San Francisco. Hace dos años también asaltaron la casa de Patti Chapoy, la cual está ubicada en el mismo lugar. Tras la noticia de que Miguel Bosé sufrió un asalto en Rancho San Francisco, se recordó que Patti Chapoy también fue una de las víctimas. Hace dos años aproximadamente, fue cuando Patti Chapoy fue víctima de un asalto en su domicilio. En aquella ocasión, una de las mujeres que trabajaba en su casa, recibió una llamada en donde supuestamente la comunicadora y su esposo le pedían llenar una maleta. Esta persona la llenó con cosas de valor y sacó hasta la calle la maleta, pues fue la instrucción que le habían dado. La seguridad es muy estricta para entrar a este exclusivo lugar, y es por eso que muchos se han cuestionado sobre la entrada del comando armado al Rancho San Francisco. Rancho San Francisco es un fraccionamiento súper exclusivo, ubicado al sur de la Ciudad de México, en donde han vivido reconocidos políticos, empresarios y celebridades, entre ellos Patti Chapoy, Inés Gómez Montt, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Angélica Rivera, Adal Ramones, entre otros. Los costos de las propiedades van de los 11 hasta los 200 millones de pesos. Cuenta con una vigilancia muy estricta durante las 24 horas del día. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.